La decisión está más ligada a la condición de tu corazón que a tus circunstancias, te explico. Una persona me podía decir, soy delincuente, golpeador y tengo mil mujeres y hijos por todos lados porque ese es el ejemplo que yo tomé de mi casa, mi papá era así. Entonces él tomó un montón de decisiones en base a las circunstancias, dice él. Sin embargo, conozco chicos que me han dicho, pastor, decidí tener una familia sólida, ser fiel, trabajar, ser un hombre de paz porque toda mi vida había en mi casa violencia, promiscuidad, hijos por todos lados y no voy a repetir eso en mi vida. ¿Entendés por qué digo que la decisión tiene más que ver con la condición de tu corazón que con tus circunstancias? Ambos con la misma circunstancia pero tomando decisiones totalmente antagónicas. Tu decisión está determinada por la condición de tu corazón.